La cardenalera es la que nos hacía par Porque se siente la gaita como la de otro la fue Continuamos este 27 de diciembre Mañana es día, hay que ir para Zanare, mañana es 28 Y el tema que está sonando ahí, Nison, es la cardenalera Aquí tenemos dos cardenaleras en estudio ¡Wow! Bueno, seguimos hablando de la de... ¿De qué hablamos? De las etapas del CRP Ok Segunda semana, ok Ya empezamos a evaluar en función del tiempo que pasa la gente formándose Ok, segunda semana enseñamos la estrategia que se llama Conéctate con la abundancia ¿Y abundancia qué es? Bueno, nos han enseñado a andar pendientes, de estar enfocados Y de creer que abundancia es todo aquello que todavía me hace falta Y entonces mientras andes vibrando o conectado con eso que te hace falta Pregunto, ¿lo tienes? No Y si no lo tienes, ¿qué quiere decir? Que es carencia Entonces sigues conectado con la carencia Estar conectado con la abundancia es reconocer con qué cuentas ¿Con qué cuentas tú para crear una nueva realidad? Bueno, mira, yo cuento conmigo misma Ah, bueno, cuento conmigo ¿Y quién eres tú misma? Entonces, bueno, de eso se va tratando justamente la estrategia De hacer consciente al participante de darse cuenta con qué estás contando De darse cuenta todo lo que tienes alrededor Pero por andar atento de lo que careces Entonces dejas de apreciar, valorar todo lo que sí tienes Entonces, mientras no aprecias y valores lo que tienes Más de eso no va a llegar a ti Sandra, de la primera a la segunda semana ¿Sentías que estabas preparada para eso? Bueno, en mi caso, en mi experiencia, no No, me di cuenta que estaba preparada para ser trainer CRP Fue ya en la maestría O sea, todos los cambios que yo experimenté en mi vida hasta ese momento Allí pues supe, o sea, todo lo que recibí Que yo debía de alguna forma retribuir y darlo también Y que a muchas personas lo pudieran experimentar también O sea, realmente mi proceso fue muy rápido A otros trainers compañeros se dan cuenta desde más temprano quizás Pero en mi caso fue... ¿Por qué? ¿Fue diferente? Al principio lo vi como un recurso O sea, como una filosofía para mi bienestar y para sentirme bien Luego lo fui viendo distinto Lo fui viendo distinto y hasta hoy pues feliz Porque estoy donde estoy y estoy bien Pero yo no la veo como una atalaya Ustedes llegan aquí muy bonitas y no le ven la atalaya en la mano No hay un papel, algo que es la tecnología que obliga ¿Cómo es la cosa? Una atalaya Una hojita Un tríptico Ah, el tríptico, ¿para qué? Un tríptico No, ¿cómo llegar? ¿Solamente por redes sociales? Mira, por redes sociales está la página oficial de CRP Que es www.mundocrp.com También está el Instagram oficial de CRP Y bueno, las cuentas personales de cada uno Yo creo que hace algún tiempo Ya CRP tiene 8 años constituidos Y en un principio fueron solo 14 conejillos de India Literalmente pues hacer el experimento de esta metodología Pero hoy en día somos más de 115 mil CRPianos venezolanos formados Fuera de Venezuela pues ya hay una gran cantidad también Porque se crea CRP para crear también la misión para mí más hermosa Porque parte de tu bienestar Pero detrás de todo esto que hay Elevar la vibración de Venezuela Porque reconocemos que la única manera de crear una Venezuela distinta Que quieres tú, que quieres Sandra, que quieren ustedes, que quiero yo Indistintamente de gobernantes, indistintamente de tiles políticos Sabemos que todos queremos una Venezuela feliz, alegre, entusiasta De oportunidades, de crecimiento, de expansión, de inclusión Entonces en tal sentido crece CRP Crece para elevar la vibración de Venezuela Y la única manera de lograrlo es como enseñando a cada venezolano A que eleve la propia Entonces nace en Venezuela con ese primer motivo estandarte Pero bueno, se expandió por países de habla hispana Y hoy en día CRP se dicta en Panamá, en Chile, Ecuador México, Estados Unidos, Canadá, España Argentina, República Dominicana, Colombia Bueno, son muchos países que todavía no me los aprendo todos Pero que cada vez va más en expansión Pero aterricemos en embarquecimiento de nuevo Ajá Entonces, segunda semana Conectarte con la abundancia Ya te conecto ¿Cuál es la abundancia? Reconocer que estás donde estás y estás bien ¿Y cómo saber que estás donde estás y estás bien? Bueno, reconociendo que tienes que esa mayor abundancia parte de ti ¿Ok? ¿Quién eres tú? ¿Con qué cuentas tú? Cuentas con un cuerpo, pero también cuentas con virtudes, habilidades, talentos, destrezas ¿Eso no es una revisión del autoestima? Una revisión, mira, es saber con lo que yo cuento Porque la abundancia no te la da cuán preparado, cuantos títulos No, es saber qué hago con todo eso Pero es también reconocer todo lo que tienes ¿Ok? Tienes amistades, tienes oportunidades, tienes experiencia, tienes trabajo, tienes casa, tienes comida Tienes amistades, tienes familiares, tienes a tus padres vivos, tienes hijos O sea, con todas esas personas, con todo ese ambiente, tú cuentas Cuentas en un momento determinado Y cuentas para mí, bueno, con todas las oportunidades también que te brinda El área solamente donde tú estás Estoy en Barquisimeto, ok ¿Con qué cuentas en Barquisimeto? ¿Termina siendo una red de aliados, Sandra? Termina siendo una red de amigos Solamente amigos Mira, de amigos, de familiaridad, de apoyo Es una familia, es una oportunidad Más que una red, es algo que va en expansión Y que va irradiando proyección de bienestar Pues a todo aquel que se acerca a CRP Vamos a la pausa Seguimos en el próximo segmento Quisiera que me explicaran más o menos Cómo es el tema, qué es lo que están dando en clase La tercera semana, qué es lo que cautiva o no Para que la gente pueda entender Vamos a la pausa, ya venimos